Autoridades de la policía informaron sobre una nueva incautación realizada a una persona de origen colombiano. En el operativo lograron ocupar 21 kilos de cocaína, valorados en 529 mil dólares. Que continuara aceptando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 21 kilos con 178 gramos de cocaína, valorados en 529 mil 450 dólares estadounidenses. En el municipio de Ticuantepe, departamento de Managua. Ayer jueves 3 de febrero del año 2022 a las 4.30 de la tarde, en el municipio de Ticuantepe, departamento de Managua, Policía Nacional capturó a los sujetos Luis Antonio Palomino Aparicio, de nacionalidad colombiana, Luis Amado Chavarría Díaz y Jaime Efraín Clarence López, autores de los delitos de crimen organizado y tráfico de droga. En registro de inspección realizada en la vivienda de los delincuentes presos, se encontró en la sala 20 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva transparente con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 21 kilos con 178 gramos. Asimismo, se le fue ocupada una camioneta Toyota Placa M324450. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Además, dos de las personas que se encontraban en la vivienda a la hora del operativo cuentan con antecedentes delictivos, los cuales, junto con las evidencias, el colombiano y una camioneta fueron entregadas como evidencias para su debido proceso. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en vehículos ocupados, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, Luis Antonio Palomino Aparicio, Luis Amado Chavarría Díaz y Jaime Efraín Clarence López, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes le estamos presentando las evidencias ocupadas a los delincuentes, los 21 kilos con 178 gramos de cocaína y una camioneta Toyota Placa M324450. Delincuentes presos, Luis Antonio Palomino Aparicio, de nacionalidad colombiano, Luis Amado Chavarría Díaz, que tiene antecedentes delictivos por tenencia ilegal de armas de fuego, lesiones y amenazas de muerte, y Jaime Efraín Clarence López. Detenidos y evidencias serán remitidos a la orden de la autoridad competente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.